Un poco bajas, un poco bajas, si no, no hay gente, moños, moños, los vestidos y las banderitas son los que más buscan, los mismos, de hecho es el primer año que yo vendo esto, no, no se la verdad si en otros años estuviera más barato, más caro, no, la verdad no se, pues si, porque yo pensé que si se iba a vender un poquito más, pero, pues si, está un poquito bajo las ventas, no se han compuesto todavía de la pandemia y no, no hay mucha mercancía, mucha gente no, pues no le invierte por lo mismo, pues este que no hay gente, no hay gente afuera, la mitad, un 50, un 50%, pues la verdad si lo miro bien flojo, si está flojo, está calmado, no sé si, si lo acabe o no, pues si no, pues ya para otro año se guarde, Si, ya me compongo un poquito más, ya de lo que venda, de aparte de lo que tengo, de las banderitas y eso, pues ya me compongo un poquito, no, pues nomás salen a comprar lo que necesitan, y yo pienso que no, pues no, no les interesa ahorita comprar otras cosas, como está el tiempo de la pandemia, pues no, digo que no se animan a gastar, que no hay mucho trabajo, no hay gente, está calmado.